Nos decíamos entonces la salida, despido, despido, ayer compartimos aquí en exclusiva la carta que le envió para despedirla a 24, América, el grupo América, ella era presentadora de un segmento de la tarde, después de haber entrado allí a hacer economía, venir a TN, digo venir porque fue en esta empresa, y luego volver a América, de donde ahora acaba de salir. Ella tenía previsto debutar ayer con un programa de radio en Radio del Plata, al mediodía, que finalmente y sorpresivamente no comenzó, porque no se presentó, o preferieron porque era feriado, tal vez lo haga hoy, en estas horas o no, pero ya se había despedido. Al lunes que viene, finalmente, bueno, será el lunes que viene, ella se había despedido Paula Trapani de ese horario, y finalmente ella, que ayer iba a comenzar, no comenzó y un locutor de turno avisó que todavía no empezaba, ¿no es cierto, Nancy? Sí, exactamente, sí, yo ayer volví a comunicarme con Marcela, ella se manifestó también en redes, dijo que, bueno, que respetaba mucho el trabajo nuestro, hicimos todo el informe ayer, que además mira el programa, que sabe cómo es nuestro trabajo, y me dice que, bueno, que por ahora no es que no quiera hablar, sino que no puede, yo le pregunté puntualmente si tenía un abogado con el que nosotros pudiéramos hablar, para ver cuáles iban a ser las acciones de acá en adelante, porque ella sostiene, como veníamos diciendo, que esto es una cuestión política, que se está utilizando el tema de los maltratos, que pueden existir o no, ella dice que no, pero la gente de América, algunos dicen que sí, pero que se está utilizando esto como para ensuciarla y justificar el despido, y ella lo que dice que, en unos días, cuando la situación legal sea propicia, va a hablar con nosotros, y que mientras tanto lo que va a hacer es manifestarse en redes sociales como vimos. A ver, vamos a ver el comunicado, una especie de carta abierta, un descargo que ella hizo, quiero contarles, lo vemos a pleno, que el viernes por la noche fui desvinculada al Grupo América, escribe Marcela Pagano, después de soportar siete meses de presiones, ella anuncia que soportó siete meses de presiones, terminé de comprender que era imposible hacer periodismo con la gente que hoy dirige esa señal, incluso cuando muchas veces me ceñí a lo meramente técnico, tal como me habían pedido el director del canal, Daniel Vila, y su actual gerente periodístico, Rolando Graña. Quienes me conocen como persona y profesional en estos 17 años en tantas empresas de medios masivos de comunicación, Radio Mitre, Clarín, Ámbito Financiero, TN, Canal 13, TV Pública, entre otros, saben cómo trabajo. Jamás tuve un solo problema con un compañero o autoridad. Es llamativo el apremio por eliminar mi voz de esa pantalla en estos momentos, justo cuando mi medición de audiencia mejora, cuando abordo temas de economía, mi especialidad hace años, echarme después de dos años y dos meses de conducción en pleno vaivén del dólar y con el futuro en vilo de la actual gestión, es significativo, ella lo ata a cuestiones políticas de la actualidad económica del país. Para justificar lo imposible en un año electoral, quieren ensuciar mi imagen cuando soy una trabajadora honrada y profesional que vive de su sueldo. Soy consciente de que antes que a mí me pasara esto, también sufrieron esta censura, y aquí aparece por primera vez esta palabra en su comunicado, ella está denunciando censura, importantes figuras de periodismo. Esas voces hoy no están en pantalla de América debido a sus formas de ejercer el periodismo, convirtiéndose esta modalidad en una costumbre, por sus pensamientos, opiniones, porque sus pensamientos, opiniones incomodan y obstaculizan intereses. En todos esos casos tuve que hablar personalmente con ellos o personas llegadas a ellos porque la dirección del canal daba versiones muy variadas sobre las motivaciones de esas desvinculaciones. La última fue Viviana Canosa, acá cita el caso Canosa, que fue muy sonado, cuyo verdadero motivo de desvinculación del canal se me ocultó. Dice, cuando fui coercionada por una autoridad invocando a un abogado del canal, quien había sido mi pareja, dice, a leer un comunicado de prensa. ¿Se acuerdan que ella lee el comunicado de la serie de Canosa? Eso iba a decir, es la primera, digamos, recordemos que Patino no lo quiso leer. Es la periodista elegida. Es la periodista elegida, Patino no lo quiere leer, se lo da al locutor, al compañero, no recuerdo el nombre, para que lo lea, pero él no lo quiere leer. Y Pagano es la primera cara de la señal que lo lee. Aparte, compañera con Viviana, porque compartían ese pase. Era ella para A24 y era Fantino para América, en realidad, y ahí es cuando Fantino decide no hacerlo, que es lo que vos estás recordando. Pero lo de Viviana es que esa persona era su pareja en ese momento, digamos, como una manera también de... El abogado, ¿eh? El abogado había sido su pareja antes, no sabemos si como estaba esta situación. A ver, perdón, lo de Viviana fue una censura clara respecto a los pensamientos políticos, como ella bien lo manifiesta. Ahora, esto es una pregunta sin echarle la culpa a ella, porque obviamente manifiesta otra cosa, pero ¿por qué habría que ensuciarla para justificar un despido? Ahora vamos a contar lo que dicen algunos compañeros, porque muchos compañeros, la verdad, lo que están diciendo es otra cosa. Personalmente, mi breve experiencia con ella fue fantástica. La verdad, por eso ayer conté mi breve experiencia con Pagano al frente de la conducción de un segmento de noticias a un par de fines de semana, pero la verdad que cada vez que uno va a hablar y habla con un compañero, lo que te cuentan es algo muy parecido. E insisto, quien escuchó todo habría sido Rolando Graña, que es el gerente de Noticias de la Señal. Bueno, lo que dice ella entonces es que fue coercionada por una autoridad invocando a un abogado del canal, que había sido su pareja, alegría a un comunicado de prensa que la dirección del canal redactó acerca de los escraches públicos. También hay una recurrencia hostil y, entre comillas, avasallante contra las mujeres en esa pantalla. Según me cuentan, esta pareja que ella tuvo, que es el abogado, sería también quien se ocuparía de la parte política del canal. O sea, es abogado, evidentemente, me lo están contando. Coinciden, a ver, porque yo digo, me parece que hay dos cosas que están pasando y uno es lo que el canal dice, que es verdad. Porque digo, porque es verdad, porque hay un montón de testigos que son los que contaba ayer Nancy, y porque además hay un montón de otros productores y amigos y gente con la que yo hablé, que trabaja en el canal, y que te la definen a ellas de esa manera, con una persona que no tiene los tratos más agradables para con sus compañeros. Y sobre todo la producción. Cuando la producción no te quiere, y la verdad es que un poco puede definir quién sos, ¿no? Bueno, contaba ayer que cambiaron tres producciones, es un montón cambiar tres producciones. Es mucha la gente que la define a ellas como una manera de trato que no es la correcta. O sea, no se trata así a la gente ya en la televisión, desde hace mucho tiempo, por suerte. En otra época era diferente. Bueno, pero por eso, Mariana, lo que a mí me asustienen es esto, digamos. Yo, por un lado, estuve averiguando con un montón de gente de distintos sectores, de técnica, de producción, de maquillaje, de vestuario, gente de distintos sectores que coinciden en esto. Ahora, lo mismo me dicen algunas de estas personas, es que hay muchos que a nosotros nos destratan o nos maltratan y que con esa gente no se hace nada. Bueno, pero eso una cosa no justifica a la otra. Digo, está mal es y está mal lo demás. Y me dieron ejemplos concretos, ¿no? De tal conductora, de tal panelista. Por eso digo que hay dos historias. Un ensañamiento, pero una cosa no quita a la otra. O sea, lo que ella está diciendo y lo que ella está relatando, ella lo que dice, lo que estamos interpretando, de lo que leemos y de lo que está refiriéndose, es que están utilizando esos argumentos como excusa para, en realidad, tapar que la estarían desvinculando por otro motivo. Lo que no quiere decir que esos argumentos no existan. Claro, me parece que las dos cosas pueden ser verdad. O sea, es verdad, evidentemente, por los testigos que ella tiene esos tratos y quizás... Y que les vino bien para echarla. Exactamente. Y que esos tratos les vinieron bien para echarla. Después hizo una aclaración donde dice, nunca recibí un llamado directo de nadie del Ministerio de Economía. Este es un segundo posteo. Claro, como una aclaración. Como una aclaración en base a la anterior, para limitar mi mirada como periodista. Por el programa que conduje, pasaron todas las voces. Dicho esto, quiero contar que mi libertad para preguntar estuvo cercenada en el último mes. Ahí está, ese es el tema. Recibí prohibiciones explícitas de invitar a toda persona vinculada a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y economistas kirchneristas, pero no alineados con cierta ala de la política del Frente de Todos como Julia Estrada o Sergio Chousa. En las últimas semanas, me prohibieron poner en las placas y videograf que el dólar había subido. Solo podía contar al aire cuando bajaba. Me rebelé ante esta decisión de la que incluso fui anoticiada estando al aire mientras hacía una columna económica. La gota que rebasó el vaso fue mi reportaje a Javier Milei el miércoles pasado que marcó el pico de rating de la tarde del canal. Luego agradeé, etcétera, 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 ya nos volvemos a cruzar. Pero dice entonces que durante un mes o durante el último mes, ella sintió y sufrió censura por parte del canal. Bueno, pero mirá como... Digamos, amplio la gama de prohibiciones, ¿no? Sí, solo un solo partido. Ni los de Burry, ni los de Macri. Digamos también que hay un tema político en el canal y alguna vez Daniel Vila ha contado sus infortunios con Mauricio Macri y lo que le había pasado. Así que también es un poco... Cada dueño de empresa maneja su empresa como le parece. No de esta manera se avala la censura. La censura no... No, de ninguna manera. De hecho, si vos ves en el tuit de Marcela, ella en el último tiempo reposteó un montón de bajadas de línea de ella, comentarios sobre el dólar, incluso esto que contaba de la entrevista de Milei y demás, justamente como bajando de línea. ¿es posible pasar de largo la situación económica de la cual... Igual una cosa es que alguien ha dado una situación...